Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mi Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mi Que bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos, ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí, junto a mi Junto a mi Que bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos, ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir todo tu ser Sin tu ser Que bonito ser Que bonito ser Ay, qué bonito, si te sigo, qué bonito Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito Solo ay, qué bonito Banda 21 Si te veo Subtitulado por Jnkoil